¡Hola chicos! Hoy os traigo una ensalada malagueña con bacalao. ¡Mmm! ¡Me encanta! Bueno, espero que a vosotros también os guste. Pausar y tomar nota de lo que vamos a utilizar para nuestra ensalada. Voy a cocer alguna patata con piel. Luego la dejaremos enfriar para pelar. Y también algún huevo duro. Una vez que ya tenemos fría las patatas y el huevo duro, vamos a empezar para montar la ensalada. Simplemente vamos a pelar las patatas. Bueno, yo voy a hacer una ensalada con una patata, media cebolla, una naranja, un trozo de huevo duro y un poquito de bacalao que tenemos a remojo de la noche anterior. Yo he utilizado bacalao desde que ya venden en tiritas para las ensaladas. Y lo he puesto con agua toda la noche. Y ahora lo voy a poner en un colador para que escurra. Bueno, esto lo podemos hacer de muchas formas. Lo podemos cortar a trozos, a rodajas o como queramos. Bueno, ya veis que yo he cortado la patata a rodajas y ahora voy a cortar la cebolla muy finita, muy finita. Si vamos a poner mucha cantidad, lo vamos a hacer en un bol. Pero a mí me apetecía poner un platito muy mono y después también he hecho el bol claro. Esto nos puede servir como ensalada, como un entrante, así en este platito que vais a ver, pues para un bocadito. Bueno, pues vamos a pelar la naranja, que ya os digo. La podéis poner a rodajas, a trozos como más os guste. Yo desde luego la voy a pelar muy, muy bien. Le voy a quitar todo lo blanco y la voy a hacer a rodajas sin piel. Vamos a ir sacando gajo por gajo. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta más así la naranja, la verdad. Sobre todo para una ensalada, eh. Ya si es de postre o lo que sea, pues la coméis entera. Pero vamos a sacar cada gajo con un cuchillo. Vamos quitando y vamos cortando el gajito de piel a piel. Y sacamos el gajito limpio sin nada de piel. Esto es bastante fácil, eh. Lo importante es quitar todo lo blanco de la naranja. Ya veis que no os he puesto cantidades, porque ya cada uno, pues oye, depende para cuántas personas queramos hacer la ensalada, pues pondremos más de todo. Y ahora simplemente es montar una ensalada para que veáis cómo nos puede servir de entrante. Le ponemos un poquito de sal a la patata y a la cebolla también si queremos. Y simplemente, pues, yo la he organizado de esta manera tan fácil y sencilla. Patata, cebolla, naranja encima. Y después el bacalao, que ya os he dicho que lo tenemos escurriendo. Y un poquito de huevo duro. Pues queda una ensalada tan mona y tan rica. Ahora ponemos nuestras mollitas de bacalao. Y bueno, como sabéis que estamos de confinamiento, pues ya el plan aceituna, ponerla que tengáis en casa. Da igual que sea negra, blanca, morada, un surtido de aceituna. Pues yo tenía estas de rodajita, pues esta es la que he utilizado. Y ahora con los mismos ingredientes podemos hacer un bol de ensalada. Y lo mismo os digo, cantidades a vuestro gusto o necesidad, dependiendo si es para una, dos o más personas. Un poquito de sal y aceite a la patata, la cebolla y el huevo duro. Luego añadimos la naranja y las aceitunas. Y el bacalao. Mezclamos bien y terminamos aliñando con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Bueno chicos, espero que os haya gustado. A mí es una ensalada que me encanta. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima receta. Chao.